En 2014, destacó en todos los medios del espectáculo la salida de Consuelo Ubal de Televisión. El descontento de la comediante fue tan grande que publicó en su pérdida de Twitter los motivos del rompimiento con la televisora mexicana. Con este mensaje daba adiós mi programa Negras Divinas, el cual se empezó en 2006, sin haber faltado ningún día, además de otros proyectos de la empresa. Un año después, Consuelo Ubal fue llamada del programa de encaneado de Televisión Mexica, donde habló Negras Divinas, y que se salió a lo que me hizo. Durante dicha entrevista, a la vez de un grupo, me dijeron ahorita que no estamos interesados ni en la policía, ya cuando estuamos en la policía, no nos llamamos. Además, la policía en la policía, no le robaron el contacto, el que se hizo al supertipo y el ejecutivo. Otra de las cosas que desbateó en la entrevista, es que Iván constituyó que era víctima de dos interesantes de sus compañeros de trabajo, y el que nos dejó que eran sin defendida, y quizá por ello, la salida de Televisión. Hace unos días, se dio la noticia de Canal Poo, antes llamada Unicabler. Resumido de sus programas, miembros al aire, Julieta Divinas, este último con nuevos y activo. Nuestro, nuevos, porque se integró Natalia de Bizarretas, antiguo, porque confirmaron la consuelo vital. En base en esta información, el regreso de los suelos y cada canal, el André Pagas y Televisión, la red marca, la reconciliación de la policía ante por la empresa televisiva.